Imagina que en el 2021 los humanos advierten de repente que pronto serán atacados por extraterrestres muy incorruptibles. Después de ver toda la serie de The X-Files y Star Trek, y luego de jugar innumerables partidos de StarCraft II, los líderes mundiales finalmente entienden que deben colaborar todos juntos y garantizar el avance científico. Los presupuestos militares se destinarán por completo al desarrollo tecnológico, porque ya no tendrá sentido matarse unos a otros. En este video intentaremos averiguar qué se puede obtener si se invierte un billón de dólares en ciencia. Exploración espacial. Repasemos la historia. Se cree que una de las tácticas militares más eficaces es escapar. ¿Por qué no? Hay muchos más planetas en el universo y tuvimos la oportunidad de destruir solo uno de ellos. Una buena idea es quitar la gruesa capa de polvo de nuestras naves espaciales y empezar a habitar los planetas más cercanos. Es importante recordar cómo hacer eso. La exploración espacial es un avance muy importante para los humanos. Las investigaciones en ese ámbito siempre han sido en perspectiva, pero casi se han olvidado en los últimos 30 años. La cantidad total de dinero invertido en la NASA desde que comenzó a funcionar es de alrededor de 1.19 billones de dólares. ¿Imaginas los resultados si aceleramos su trabajo con otro billón de dólares? Claro, Elon Musk se decepcionará, porque no tendrá la oportunidad de crear el mercado inmobiliario marciano a precios de tamaño espacial. Tecnología cuántica. Una cabeza es buena, pero un millón de cabezas sería mejor. La exploración espacial es una buena idea, pero mientras las computadoras se paralicen al iniciar un navegador, ciertamente no lo lograremos. Las tecnologías cuánticas son la nueva forma de tratar la información. La computadora D-Wave funciona 100 millones de veces más rápido que cualquier PC moderna del mundo. El precio de este dispositivo supera los 10 millones de dólares, pero no se puede emprender ningún juego AAA en él. Este sistema tiene tareas específicas como simulación del ADN o predicción del comportamiento de partículas elementales. Una financiación adecuada ayudaría a hacer esta tecnología bastante más barata e integrarla a muchas esferas. Por cierto, los científicos llevan años intentando crear copias cuánticas de Internet. ¿Será una reacción por los comentarios tóxicos en las redes sociales? Ciudades submarinas. El sueño de Julio Verne. Una forma más de esconderse de los invasores sin salir de nuestro planeta es poblar el océano. Las casas submarinas son construcciones que se podrían colocar en el fondo del mar. Shimizu Corporation, en Japón, ha estado desarrollando durante 5 años un proyecto de ciudad submarina llamado Ocean Spiral. La construcción luce como una espiral gigante de 4 kilómetros. Algunas tecnologías que necesitaríamos para vivir allí todavía no existen. Pero, ¿detiene eso a alguien? Con un billón de dólares, las tecnologías necesarias aparecerían tal vez incluso al día siguiente. Este dinero permitiría a 200.000 personas trasladarse a estas ciudades submarinas. Por cierto, los desarrolladores afirman que la ciudad será casi independiente de las fuentes de energía. Lo esencial para estos ciudadanos será solo recordar dónde está la casa.